Me queda bien cuando me mienten, me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventen, yeah Me queda bien, me queda bien cuando me mienten Me queda bien ser el de siempre Me queda bien todo lo que inventen, me queda bien, yeah, yeah Mami, dale agárrame en las manos, sentiré el calor de como todos nos miran Que si al menos vos estás a mi lado, se me hace más fácil la fruta Esa vida, estos blancos ya quieren matarnos porque nos doleran vernos tan arriba Yo fronteando, contando lo que vivo sin tener que ponerme a dar mentiras, yeah Y ahora vivo en la mansión, a poca cuadra mi avenida Casi que la veo desde el balcón mientras estoy quemando porquería Que que me creo que soy, el mejor al menos en estos días Cada liga tiene su Jordania, es obvio que yo soy el de la mía Yo no tengo seriedad, ni ni el lombardo simpatía Liga Italia Serie A, Nini Cardi Buena Vida Que como me van a bajar, si es que yo lloré hacia arriba Que como me van a bajar, si soy dueño de la liga Fuck your feelings, I'm a rockstar Yo me siento como un rockstar Cojo a puta como un rockstar Tomo patillas como un rockstar Fuck your feelings, I'm a rockstar Yo me siento como un rockstar Cojo a puta como un rockstar Tomo patillas como un rockstar Rockstar Baby, I'm a rockstar Baby, I'm a rockstar Yeah, yeah Yo soy rockstar Yeah, yeah, yeah